Debe agradecer a Jaime. Fue Jaime Alferos quien me convenció de dejarlo libre. Buenas noches a todos. Estamos aquí para celebrar a los hombres y mujeres que han marcado la diferencia. La Fundación de las Mujeres ha tenido muchos proyectos en el programa. ¿Te sigue doliendo? No, está bien. Gracias. Vamos. Jaime. Gracias. En verdad te lo agradezco. El congresista Javier me dijo... ...que fuiste tú quien ayudó a liberar a Daniel. Lo siento, no sé de qué estás hablando. Además, ¿por qué haría yo eso? No, 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 pero está bien. Gracias. Oye, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿A quién? ¿A ti? Nada, solo estoy extrañada de que en realidad sepas bailar balada. ¿Extrañada? Extrañada. O es por cómo me veo hoy. ¿Qué dices? Si yo fuera tú, admitiría que me gustas. Porque cuando me vuelvo un famoso reportero, tendrás que competir con muchas otras mujeres por mi atención. Yo ya sabía que tú nunca ibas a cambiar. Eres un tonto y siempre lo serás. Y la razón número uno para que yo te guste. ¿Esa es una razón? Claro que sí. ¿No? ¿Qué confianza? Eres irremediable. En verdad ya no te aguanto. Él me dijo que me amaba porque tenía que mentir. Tu cita debería buscarte. No creo que le importe. ¡Oh, genial! ¡Detente! ¡Deja de hacer eso! ¿Quieres tomar algo? ¡Ya basta! Sí. Vamos. De acuerdo. Bien. Aquí estaremos bien. No hay tanto ruido. Nos quedamos aquí entonces. Ok, tomemos. Está bien. ¿En serio crees que eres bueno en esto? ¡Woo! ¡Sí! ¿Crees que puedas volver a enamorarte? Hablo de que no encuentras a Ángel o si la encuentras y ya está con alguien, ¿te enamorarías de alguien más? Aguarda, tenemos que parar ahora, creo que me va a estallar el estómago, debo ir al baño para refrescarme y retocarme el maquillaje. Pero aguarda, lo tengo, la razón número dos. ¿Cuál? Como si no pudiera arrebatarla. Es broma. Creo que si no estamos destinados, tendría que amar a otra persona. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cosa? Tranquila. Estoy tratando de reunir valor. ¿Valor? ¿Para qué? Para esto. Denise. Lo siento, lo siento. Está bien, debería estar avergonzada. Pero... Es lo que siento en mi corazón. Me gustas. Miguel, te amo. Denise. ¿Intentarías? ¿Podrías tratar de amarme? Denise, perdón. No digas nada más. No estás listo. Y no me quieres igual. ¿Está bien? Porque... Esperaré hasta que me quieras. ¿Ya terminaste de hablar con Jaime? ¿Eh? ¿Por qué no me llevas con él? Ya que es la razón por la que estoy libre. Daniel. ¿No te dije que no le pidieras ninguna ayuda a ese hombre? ¿Qué te está pidiendo ahora? ¿Eh? ¿Qué quiere a cambio de mi libertad? Ella, ¿qué pasa contigo? Él es el novio de tu hermana. Compórtate. No está bien, no está bien, no. No está bien. ¿Qué pasa contigo? Hola. ¿Disfrutas la fiesta? Sí. Es la mejor fiesta de la vida. ¿Y qué quiere a cambio de mi libertad? ¿Tú crees que me gusta esto? ¿Pedirle ayuda a Jaime y a su familia? Hubiera preferido suplicar la ayuda de un criminal que acudir a él. Mira, fue por ti, Daniel. No soportaba la idea de que murieras en prisión. En especial si había una forma de que salieras. Ya estás aquí. ¿Quién te haya sacado? Ya no importa, eres libre. Importa si es la mano del hombre que te amó. Y aún te ama. Bien sabes que no ha estado en mi vida por años. Estás ebrio. No sabes de lo que estás hablando. Psst, ey, ey. Ven acá. Deja de hacer eso. ¿Por qué estás haciendo eso, niño? Me estoy vengando. ¿Vengando? ¿Por qué? El hombre que es dueño del auto está loco. ¿Qué te hizo? Solo le pedí una moneda y él me empujó. Aún así, lo que haces está mal, ¿eh? Si sigues haciendo eso y el dueño regresa y te ve arruinando su auto, ¿sabes lo que te puede hacer? Te llevará a la policía. ¿Eso quieres? Pero no me vayas a delatar. No lo haré, pero promete parar. De acuerdo. Niño travieso, haz lo que te digo o te meterás en problemas, ¿eh? Repite, yo prometo no romper la promesa. ¿Y yo te prometo? Dame. Y yo prometo no romper la promesa. ¿Ya ves que es fácil? No debes hacer esas cosas porque actos como esos de venganza no te hacen ningún bien. ¿Ok? Otra vez. Y yo prometo no romper la promesa. Recuérdalo. Ahora vete. Escuchen. Y yo prometo no romper la promesa. Ustedes. Y yo prometo no romper la promesa. Niño, niño, ¿cómo sabes hacer esto? ¿Quién te lo enseñó? Ese hombre que estaba ahí. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. Y yo le dije que estaba de acuerdo con él. Y gracias a eso firmamos el contrato. Disculpe. ¿Sí? ¿Fue usted el que acaba de hablar con esos niños? ¿No? ¿Por qué? No, no es nada. Bien. Gracias. Vamos. Y yo te prometo no romper la promesa. Miguel. ¿Abogada 2? ¿Está todo en orden? Abogado 1. ¿Miguel? Mi nombre. Gracias. Es la primera vez que dices mi nombre. Abogada 2. ¿Estás bien? Sí, disculpa. ¿Cómo están? Ella, ¿qué te está pasando? Ella, creí que ya te había sido. ¿Me extrañaste? ¿Qué pasa? Es que estoy un poco mareada. Ven, siéntate. Cuando se trata de los chismes de sociedad, tiene prioridad. Estoy al tanto por Mindy. Vergonzoso, ¿cierto? Vergonzoso. Bueno, ya conoces a esa sinvergüenza. Tessa Ramírez. Es un descaro traer a su esposo aquí. ¿Creerían que una de mis alumnas fue la abogada Ramírez? Siempre supe que llegaría lejos. Y estoy seguro de que también seguirá sus pasos su hijo, Miguel Ramírez. Y él seguro se ganará este premio. Si yo fuera ella, habría dejado a mi esposo ya. ¿Se imaginan tener a un criminal como esposo? Ha manchado su impecable reputación. Hace rato, me tropecé con Daniel Ramírez. Y debo decir que no importa cuánto intente aparentar, lleva ropa cara. Él siempre será un conocido criminal. Estarán de acuerdo. Oye, ¿quién te crees? ¡Ay, no! ¡Me te encantó! ¡Papá, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya basta, papá! ¡Papá, ya basta! ¿Qué haces? Gracias, Vanessa. Gracias a Dios que Manolo está bien. No puedo creer lo violento que es ese hombre. En realidad parece un animal. Mami, tal vez se escuchó lo que dijo Tito Manolo y esa fue la reacción del señor Ramírez. ¡Ela! Es Manolo quien está herido y lo llevaron al hospital. Y él tiene la culpa. Mami, pero eso no fue lo que yo dije. Por muy malo que sea lo que dijo Manolo, no tenía por qué golpearlo a ese Daniel Ramírez. Lo sé, papá. Es solo que en las ocasiones que estuve cerca de él, una vez en el hospital y en la cárcel, nunca fue el tipo de persona que se violentara así nada más por cualquier cosa, pues no parece ser así. ¿Lo viste en la cárcel? ¿Y ya vas a hablar? Bueno, has estado callada todo el tiempo. Te avergoncé frente a todos. Avergoncé a mis hijos. Tuve que defenderte, Tessa. Si hubieras escuchado lo que decían de ti, de nosotros, de la cárcel. ¿No me hablarás? Sí, papá. El que me llevó fue Red, para que yo conociera a su padre, Daniel. ¡Tu madre casi es golpeada por ese hombre! ¡Ela, no quiero que vuelvas a verlo! ¿Nunca entendido? ¿Ok? Al saber lo violento que es Daniel Ramírez, me pregunto sus hijos de qué serán capaces. ¿Entonces no vas a hablar? ¡Dime que estás enojada! ¡Dime que ahora tienes una razón para volver con Jaime! ¡Jaime! Yo no tengo nada que decir, Daniel. Estoy tan cansada de pelear contigo. Si de todas maneras no escuchas, siempre te victimizas y culpas a todo el mundo de tu situación. Pero si realmente quieres compensar, como nos has dicho toda la vida, a tus hijos y a mí, entonces cambia ya. ¡Haz algo! ¿Cómo que no ha hecho nada? Porque cuando te embarazó Jaime, tú contaste conmigo. ¿Y cuánto tiempo lo buscaste? Yo me casé contigo cuando él no lo hizo. Yo me volví el padre de tu hija cuando él no lo fue. ¿Ya se te olvidó? ¡Tesa! ¿A dónde vas? A hacer una llamada. ¿A Jaime otra vez? ¿Qué te pasa? Ya pasó un mes desde que le hablaste y le escribiste y nunca te contestó nada. Él te abandonó. ¡Entiéndelo! Tengo que insistir, Daniel. ¡Olvídalo ya! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí contigo! ¡Tesa, te amo! ¡Tesa, eres todo para mí! ¡Pero estoy embarazada! ¡Y es de Jaime! ¡Tesa! ¡Mamá! ¡Hemos trabajado tanto para tu universidad y te embarazas! ¡Qué malagradecida! ¡Lo has arruinado todo! ¡Espera, señora, por favor! ¡Espera, tranquila! ¡Ya, tranquila! Yo me caso con ella y le doy mi apellido a su hijo. Sí, le diste nombre a Melisa y estoy muy agradecida por tan noble acción. Pero todavía no me perdonas por lo que le pasó a Melisa. Es la verdad, ¿o no? La encontraré, Tesa. Y tal vez cuando lo haga, descubras en tu corazón que me puedes amar. Esto no puede estar pasando. Estamos celebrando que papá finalmente volvió. Nunca espere eso. De repente mi papá está peleando a golpes con el papá de Ella. Más vale que esperes no ver a Ella en unos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? me besó a Denise. Y luego le dije que estaba enamorada de él. Y ojalá que estos extraños sentimientos se acaben. Hablo de lo de mamá y el señor Ramírez, pero... no tenemos nada que ver con eso, ¿cierto? ¿Y qué te dijo? ¿Ah? Miguel, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Por qué? ¿Miguel? ¿Miguel? Nada. Solo quiero saber si... van a salir para... para que pueda sentirme feliz por los dos. Aún no, pero... no te preocupes. Será pronto. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Se ven bien ustedes, Denise y tú? ¿Acaso Ángel es la razón de que no haya alguien más? ¿Cómo saber? Ahora no sé qué pensar. ¡No! ¡Déjalo! 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 Gracias. Gracias. Por protegerme en la fiesta hoy. Fuiste mi caballero de brillante armadura. Lo siento tanto. Es que estuvieron diciendo muchas cosas en la fiesta y es que estaba tan enojada. pero escuché lo que hablaron tú y Tessa y... y ahora sé que es cierto lo que dices. Que ya no sientes absolutamente nada por ella. solo sé que no hay nadie más que pueda haberle enseñado esa promesa a ese niño. solo Miguel. Yo sé que estaba en la fiesta. De no haber sido por la pelea pude haberlo encontrado. Entonces, ese es el caso. Pero aguarda, ¿Denise no es tu cómplice en la búsqueda de Miguel? ¿Por qué no compartir eso con ella? ¿Eso la hará feliz? Porque estaba pensando que tal vez Miguel Ramírez es el Miguel que he estado buscando, Pinin. ¿Y es él? Por supuesto que no es él. Pero los dos son Miguel y estuvieron en la fiesta. y fue solo una coincidencia hasta donde yo sé no es adoptado. Si Miguel Ramírez lo fuera, estoy segura de que eso me lo habría dicho Red. Esas cosas terminan por saberse. O me hubiera enterado en la oficina. Además, es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Acaso no te acuerdas lo que Denise me acaba de decir? ¿Qué va a salir con Miguel? ¿O casi? No quiero arruinar lo que ella tiene por algo que no estoy segura. Que este Miguel Ramírez es el Miguel que buscó. Tal vez si hubiera buscado más en esa fiesta, estoy segura que lo habría encontrado. Y quien quiera que sea, es a quien busco. Bueno, Denise, si me permites, quisiera hablar con tus padres, por favor. Para explicarles que mi papá no tenía intención de herir a nadie. ¿Tú sabes que incluso cuando estuvo en la cárcel nunca fue así? Debes amar mucho a tus padres. Porque no estaríamos en donde estamos de no haber sido por ellos. Tenemos suerte, Red y yo, de que nos adoptaran. Y yo no puedo dejar de pensar en Ángel. Y en serio deseo. Y tengo la esperanza de que ella y yo estemos en la misma situación. ¿Y si encontró una familia que la haya, no sé, adoptado y cuidado? ¿No puedes fingir que así fue? Que sea feliz en donde esté. Escucha, Denise. hay personas que dejan huella en tu vida y cuando se van tú no vuelves a ser el mismo. ¿Abogada? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estás seguro que eso vas a vestir para tu primer día de trabajo? ¿Por qué? En mi oficina no importa cómo vistas. No es como tú y Miguel que tienen que vestir bien. ¿Vestir cómo? Vestir bien para un funeral. Tú siempre te estás burlando de todo. abogada, olvida lo que pasó en el baile de caridad anoche. Vaya, te ves genial, papá. Vamos, Red. Sí, pero ¿a dónde? Voy a ir a buscar trabajo para estar a la altura de mi esposa. Le diste nombre a Melisa y siempre estaré agradecida por tan noble acción. Pero todavía no me perdonas por lo que le pasó a Melisa. Es la verdad, ¿o no? La encontraré, Tessa. Y tal vez así vuelvas a quererme, Tessa. Bueno, está bien, querida, que finalmente viste lo que Jaime siente por ti anoche. Pero no te preocupa que uno de estos días él pueda llegar a enterarse de lo que hiciste. Que les dijiste que no eran correspondidos en su amor a él y a Tessa y por eso rompieron. Vanessa, ¿puedes bajar la voz? Alguien puede escucharte. Ay, bueno, no te das cuenta de que a pesar de todos tus esfuerzos por borrar a Tessa Ramírez de tu vida, el destino te la sigue poniendo enfrente. ¿Pudiste golpearlo fuerte? ¿Debiste darle mucho más y seguir golpeándolo? Sí, porque ese tal Daniel Ramírez te debe mucho. Pero, que no te escuche decir eso, don Fernando. Me llamó muy temprano en la mañana para recordarme que el jefe de la mina de Aragón no puede estar envuelto en escándalos. Ese señor. Pero, pero dime algo. ¿No se siente bien vengarte? ¿No se siente bien oiga, ¿qué está haciendo aquí? ¿Dónde está dado? No hay ningún dado aquí, lárgate. Aquí es donde se esconde. ¿Estás sordo? ¿Eh? ¿O quieres morir? Ya te dijeron que no hay nadie con ese nombre. ¡Dale! ¡Dale! ¡Quietos! ¿Daniel? ¿Eres tú? ¿Ya estás libre? Dado. ¿Y qué? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Me dijeron que cuando haces que dos personas o destinadas a estar juntas se separan, sufrirán las consecuencias. Es karma. Vanessa, ¿puedes dejar de decir tonterías como esa? Denise, ¿qué... ¡Querido! ¿Qué tal? ¡Al fin! Ten cuidado. ¿Lo tienes? Sí, por supuesto. ¿Qué es eso? ¿Qué están ocultando? Manolo y yo planeamos la venganza perfecta contra la persona que arruinó su lindo rostro. Me aseguraré de que este sea el encabezado de los diarios mañana. El escándalo secreto de la abogada a Tessa Ramírez, su esposo. En realidad, ya quiero que salga. Por eso, lo posté en mi blog de internet. ¿Qué te parece? Es perfecto. El investigador de mi esposa nos dijo que nuestra hija pudo haber llegado a un orfanato que obliga a los niños a mendigar. Tú tienes muchos contactos ahí. Tal vez puedas ayudarme a buscar a mi hija o tener información sobre ella. No te preocupes, te ayudaré. Oye, yo necesito a alguien como tú en el grupo. Mi negocio crece rápido. ¿Te interesaría entrar? Gracias, pero mi vida ha cambiado. ¿En serio? ¿Y hasta cuándo lo harás? Salud. Abogada Alferos, soy Miguel Escaño. ¿Usted conoce el show, ¿cierto, señor Ramírez? Estoy segura que usted conoce el trabajo que hacemos a menos que esté equivocada. Soy el fan número uno de su show, Asignación Central de Investigación, ¿cierto? ¿Quiere que le diga todos los episodios? Estoy segura que muchas personas han sucumbido a sus encantos, señor Ramírez. Ha habido algunas... algunas chicas. Bueno, no lo contraté por su encanto. En realidad, ni siquiera está calificado para el puesto. La única razón de contratarlo es debido a la abogada Tessa Ramírez. Usted será un investigador para mi show. Se encargará de comprobar los tips, quienes nos llaman o nos escriben sus comentarios. Es un show de investigación, así que espero que honre y deje en alto a su madre. De lo contrario, traeré a otros solicitantes para que ocupen su puesto. ¿Le quedó claro? Sí, señora. Ah, y hay que empezar de inmediato en la tienda. Si usted quiere, puedo empezar ahora, señor. Bien. Oiga, señor Ramírez, solo para fines de referencia, ¿para quién fue su último trabajo? Fue hace 20 años cuando trabajé por última vez. Estuve un tiempo en la cárcel. ¿La cárcel? ¿Estás segura de que Daniel no ha sido demandado por ese Manolo? Ayer dijo que no lo haría. Incluso lo llevamos al hospital anoche y espero que realmente no lo haga. Daniel está en libertad condicional y eso no ayudaría en nada para su caso si el juez entera que tiene otra demanda. ¡Abogada! ¡Abogada! No sé si ya leyeron el blog de Manolo Meloto. Escribió muchas cosas acerca del señor Ramírez y de usted, abogada Tessa, que si no recibe una disculpa personal del señor Ramírez, presentará en su contra una demanda. Blog de Manolo Meloto. Víctima de un ataque por el criminal esposo de una abogada. ¿Cuándo haces que dos personas destinadas a estar juntas se separen? Sufrirás las consecuencias. Es karma. Miguel Versusa. Soy la abogada El Alferos. De niña me llamaban Ángel. Estuvimos en un barco abandonado en el río Pasig. Ahí estuvimos con Pip y muchos niños que fueron abandonados. Señorita, no conozco a las personas que menciona. Aparte de usted, había otro Miguel en la lista. Miguel Escaño. Parece que mi búsqueda llegó a donde no hay vuelta atrás. Pero espere, ¿no estuvo Miguel Ramírez también en la fiesta? Por favor, El Alferos. Déjeme ver, señorita, un minuto. Gracias. Oye, espera un segundo. Yo la conozco. Pero aguarda. Eres la hermana de Ela. Tú eres Denise. Oh, por Dios. Ella siempre está hablando de ti. Finalmente te conozco. ¿Qué es? ¿Una ofrenda de paz? Pues, ¿qué le hiciste? Ay, es broma. Estoy bromeando para que seamos amigas. Puedes esperar en el escritorio de Ela. Acaba de salir. ¿A dónde fue? No es a Miguel Ramírez a quien busco. ¿Ya le preguntó? Tal vez debería. ¿Qué tal si Miguel Ramírez es en realidad la persona que busca? ¿Tiene audiencia? No que yo sepa, pero la vi con la lista de los invitados a la fiesta. Tu hermana es un poco rara. La vi remarcando, 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 remarcando a todos los Migueles de la lista. ¿Qué tal si Miguel Ramírez es en realidad la persona que busca? Miguel Ramírez. Miguel no es ese Miguel. ¿Abogada 2? Ya está. Ya está. Estoy trabajando en una información para un caso. ¿Qué haces aquí? ¿Cortejas a alguien? ¿Por eso vienes todo el tiempo? Bueno, como mi madre es mi jefa, creo que está bien que pase por su oficina, ¿no? ¿Y qué? ¿Nada? ¿No dirás nada? ¿Abogada 2? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, sí. ¿Qué tal si Miguel Ramírez es en realidad la persona que busca? ¿Abogada 1? ¿Eres adoptado? Escucha, perdón por hacerte esta pregunta tan extraña y tan personal, pero... pero... No. Yo... Ella... Miguel. Denise. Vengo de allá arriba. Me dijeron que habías bajado. Qué bueno que te veo. Miguel, creo que te buscan allá. Sí, sí, ya me voy. ¿Abogada 2? Adiós. ¿Qué es eso? Miguel Ramírez. ¿Venís? Me dijo Stephanie que saliste con esta hoja. ¿Para qué es? Sé por qué estás aquí. Leíste el blog de Manolo y mañana su columna va a hablar de tu esposo. Preferiría hablar con el señor Meloto que contigo. Manolo sabe lo que quiere exactamente y quiere una disculpa de tu marido por las lesiones físicas que le causó. Una carta de disculpa que va a publicar en su columna. Tiene que ser precisa y convincente abogada Ramírez. ¿Entiendes? Si no, seguiré escribiendo sobre ustedes y presentará una demanda. Déjame adivinar. Tú eres quien convenció al señor Meloto de hacer esto, ¿no? Incluso un niño adivinaría eso. Es bastante obvio. Tu esposo pudo lastimarme. Al igual que hirió a Jaime, mi esposo. Manolo y yo simplemente queremos enseñarle a tu esposo algunos modales. ¿Modales? ¿Tú vas a enseñarle a mi esposo modales? Y cuando te llevaste algo que no era tuyo, ¿dónde estaban tus modales? ya revisé a cada Miguel que aparece en la lista y no logro obtener nada aún. Qué bueno que no marcaste el nombre de Miguel Ramírez. ¿El abogado 1? ¿Crees que lo considero como mi Miguel? Bueno, aparte de que te gusta a ti, él ya me confirmó que no lo adoptaron y eso significa que ese Miguel no es mi Miguel. Bueno, todavía hay muchas personas de la fiesta. Los de seguridad, el personal del banquete, tal vez uno de ellos puede ser Miguel. Puede ser, pero podría ser que él ya se cambió el nombre, ¿no te parece? Sí, pero tú no pierdas la esperanza. Lo encontrarás pronto. Yo te ayudaré. Gracias, hermana. Sé que eres la única que puede entender esta locura. Ella, él ya te confirmó que no es adoptado, así que deja de pensar en eso. ¡Ya! Soy yo. Hola. Abogado uno, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Shh! Habla bajo. No le digas a la abogada Serrano que estoy aquí. ¿Sí? No lo hagas. Traes algo entre manos, ¿cierto? No, nada. ¿Qué pretendes? Te atrapé. Llamaré al abogado Serrano. Abogado dos, te voy a besar. Te besaré si no bajas eso. Abogado Alferos, ¿has visto a Miguel? Me dijeron que lo buscaba la abogada Ramírez. ¿Qué, Miguel? Creo que... No lo vi. ¡Sí! Tengo mi moneda. Todavía puedo usarla para mi deseo. ¡Este es mi deseo! ¡Tú fuiste quien se llevó mi deseo! ¿Y tú eras la niña del puente? ¡Tú eres el niño del barco! ¿Miguel Ramírez? ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Ay, vaya! Pero si el tiempo no pasa por ti, Miguel. No mucho. Ella es un poco estricta. La abogada Ramírez es muy rigurosa en las normas de besarse en el lugar de trabajo. ¡Oh, Dios! Me aterroriza mi exnovio. Me refiero a que él y yo ya no estamos juntos, pero él no me deja de seguir. Me acosa. Es una suerte que Ryan estuviera ahí ayudando. Fuiste tú quien ayudó a Fritz cuando tuvo un problema, ¿cierto? Así fue como conocimos a Ryan. Fue a causa de Fritz. Disculpen, voy al sanitario. ¿Tu ex también? La oficina. Ya me están buscando. Parece que ya bebiste mucho. ¿Tienes problemas? ¿Por qué? ¿También me ayudarás? Perdona, mi problema no es tan simple como un ex acosador. Es más complicado. ¿Sabes? Los problemas se complican cuando no los hablas con alguien. Esclr. Sofía. ¿Fię? Gracias por ver el video.